Mujica dijo que uno de los más importantes fue el acuerdo para que Uruguay tenga la posibilidad de comprar energía eléctrica a Brasil a precios sumamente convenientes a partir de las obras de interconexión eléctrica que se desarrollan con ese país. Porque Brasil por la voz de su mandataria nos ha reiterado que tiene la decisión política de que eventualmente los precios que nos puedan en algún momento cobrar Brasil sean los mismos, que utiliza a Brasil cuando intercambia energía eléctrica entre sus distintos estados. Mujica dijo además que la obra del puerto de aguas profundas en Rochas está estudiando junto a técnicos brasileños. Señaló que la intención no es tener un puerto solo para Uruguay sino al servicio de la región y a la vez ofrecerle a Paraguay una terminal. Dijo que el FOSEM, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, podría financiar parte de la obra. En su audición el presidente Mujica también destacó la gestión de la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, que logró, señaló, lo que no hicieron otros en 18 años como la colocación de cítricos uruguayos en el mercado norteamericano.